hola qué tal a todos continuando con el segundo vídeo tutorial de la saga serato dj o virtual dj vamos a tocar un aspecto muy importante que introdujo serato dj y que fueron los hot cue temporales que quiero decir con esto que al oprimir el hot cue mientras se mantenía oprimido se reproducía al soltar el hot cue volvía nuevamente al punto de origen o al punto cero entonces para hacer eso en serato dj simplemente tenemos que marcar el hot cue y presionarlo ok esta es una forma nativa que serato dj tiene y no es configurable ahora nos vamos para virtual dj en virtual dj no tenía esta opción hasta hace algunos meses cuando introdujo la versión 8 venía sin esa opción teníamos que realizar por medio de una línea de códigos esta acción que en cierta forma algunas veces era inestable pero en las últimas versiones o en las últimas actualizaciones de virtual dj ya lo introdujo de forma nativa como lo activamos simplemente nos vamos a configuración opciones en opción buscamos algo que se llame hot cue model o modelo del hot cue entonces tenemos dos formas que es la normal la play y la tutor que es la temporal la dejamos ahí dependiendo como lo queramos utilizar marcamos el hot cue y arrancamos ok entonces vemos que los dos programas tienen esta misma opción lo que busco con este grupo de video tutoriales no es formar polémica no es decir si virtual dj o será todo es mejor simplemente es impartir un poquito de conocimiento y de conocer ambos programas que para mí en mi concepto son muy 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 buenos entonces lo que quiero es eso que ustedes conozcan otros programas y que utilicen el que más sientan que están cómodos manejándolo y que aprendan a conocerlo y a sacarle el provecho al 100% no siendo más los invito a que visiten mis redes sociales visiten mi página web www.djfabiotriana.com aquí podrán encontrar material que he creado ejemplo en este momento me están visitando 4 personas ya vamos por 18.268 personas la meta antes de llegar a diciembre es tener los 20.000 aquí en mis clubs pueden visitar y descargar o escuchar la música que he realizado aquí encuentran los tres canales tanto de facebook twitter como de youtube o aquí en esta parte pueden también ir a mis redes sociales y activarse darle me gusta y seguirme en cada una de ellas para que apenas monte algo ustedes tengan las primeras notificaciones también en la página web pueden ir a la parte de producciones y aquí podrán encontrar las mezclas y los remis que he creado para que puedan ser descargados de forma totalmente gratis esto simplemente es para promocionar no siendo más los dejo por hoy en los próximos días haremos más vídeo tutoriales espero que les guste que le den me gusta al vídeo y que lo compartan con sus compañeros no siendo más me despido hasta la próxima que estén muy bien